Hola, soy Aurora de la Asociación de Verde. Queremos contaros qué hacemos en el Proyecto Libera. Bueno, en realidad los protagonistas no somos nosotros, sino muchas personas voluntarias que estos años han venido a nuestras rutas en la Comunidad de Madrid para ayudarnos a limpiar nuestros bosques de basuraleza. Pero lo más difícil es concienciar a quien no le importa abandonar sus residuos en el campo. Colillas, plásticos, vidrios, escombros y residuos orgánicos que, no os engañéis, también son basura. Acaban en la naturaleza. Por eso, este año, a través de los niños y niñas de nuestro pueblo, el escorial, queremos contar a todas las familias qué pasa cuando se abandona basura en la naturaleza. Los niños saben que los pájaros pueden confundir la basura con comida y atragantarse o enfermar. Los niños saben que podemos contaminar las aguas de nuestros ríos, arroyos y charcas y con la contaminación del agua mueren o sufren los animales y las plantas. Los niños saben que incluso el suelo, que pacientemente no soporta a los seres humanos, puede contaminarse por muchos años y dejar de sostener nuestros cultivos, nuestros bosques y praderas. ¿Te unes a nosotros? Únete al Proyecto Libera.